Melissa, gracias por recibir un entorno a la academia de Adagio. Buenas noches. Y bueno, un fin de semana diferente de cultura, a su máxima expresión. Sí, así es. Estamos presentando un fin de semana con IDEA. IDEA es Instituto de Educación Artística, que nuclea un poco lo que son el taller de dibujo y pintura de Álvaro Oliveira, la Escuela de Música Roque y Arte y la Academia de Ballet Adagio. ¿La participación dónde va a ser? ¿Dónde se va a exponer? Bueno, va a ser en el Centro Cultural. En el hall del Centro Cultural va a ser la exposición de dibujo y pintura, que si bien se inaugura el viernes, también va a estar abierta el sábado y el domingo. Y bueno, las funciones de la parte musical y coreográfica van a ser en la sala del Centro Cultural. ¿Y tu aporte con tus alumnos, tu grupo? ¿Qué van a...? Bueno, nosotros vamos a presentar el domingo a las 17.30 horas una obra de danza clásica, que es El Mago de Oz, y también una introducción que va a ser tributo a los Beatles, un poco conectado con lo que hace el Compañero de Música, con las alumnas de danza contemporánea. Así que, bueno, esa es la propuesta general en donde van a participar alrededor de 80 alumnas, desde 3 años hasta adultas. Así que, por ahora digo adultas porque no tenemos ningún varón, pero bueno, ojalá aparezca alguno. Así que, bueno, es una propuesta muy completa, donde hay mucho trabajo, más allá del coreográfico, de escenografía, de utilería, de expresión. Así que, bueno, esperamos que lo disfruten. Muchas gracias y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Por favor.